¡Adiós! 3.145 Segunda, Ángela Prados Ramos, en el cero pico, 3.1440 Tercera, Mariana Béria García, en la red final, 3.1441 Por favor, Sabel García Méndez, Ángela Prados, Mariana Béria, pasen por Megafonía Cuarta, Estefanía Olay Sánchez, de Pico de Sumeru, 3.1437 Quinta, Nubia García García, de García Monasea, 3.1557 ¡Ah, que lo tiraste y te lo compras! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Eh, no hay que tenerse! ¡Vamos y comiense! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias!